Hoy Zona Franca transmite desde World University Conference, evento dedicado a la innovación en León, Guanajuato. El encargado de oficialmente declarar inaugurados los trabajos es el secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Diego Sinue Rodríguez. Diego, no sé si el gobernador Miguel Márquez decidió que tú como uno de los miembros, quizás el más joven del gabinete, ¿no? ¿No? ¿Vinieras aquí a lidiar con los 2.500 jóvenes que ha reunido el WUC? Bueno, primero un honor venir representando al gobernador para la inauguración de este magno evento, segundo año que se realiza el WUC Conference. Y decirte que, bueno, el tema es que también tenemos un tema muy importante que señalar, que es el de la innovación social, que estamos trabajándolo en desarrollo social y que el programa Impulso ha sido parte muy importante de este tema. Bueno, tú estás por inaugurar, estamos haciendo esta entrevista previo al arranque y me gustaría mucho saber qué le vas a decir a los jóvenes, cuál va a ser el mensaje ante este auditorio. Mira, yo voy a explicar un poco lo que hicimos a través del programa Impulso Social en tema de innovación social, porque cómo logramos a través del uso de herramientas tecnológicas, de la georreferenciación, de las tabletas electrónicas, de una plataforma que desarrollamos, crear un diagnóstico muy preciso que nos permite focalizar los recursos y los apoyos, pero sobre todo la articulación de un programa social a través de la innovación tecnológica. Es un poco lo que les vengo a platicar, pero sobre todo a dejarles un mensaje de la importancia de que los jóvenes estén en el tema de la innovación, del emprendedurismo, que hoy Guanajuato lo que requiere son jóvenes que tengan esa visión global y que nos ayuden a que el Estado tenga soluciones en todos los ámbitos, no sólo de la empresa privada, también en gobiernos existe innovación, se requiere que la innovación llegue a todos los programas, no sólo sociales, a todos los programas gubernamentales, pero un tema muy especial que hoy toca el BUC es el tema de innovación social. cómo lo que tú estás trabajando, innovando, impacta en la sociedad, cómo impacta en el desarrollo social de un Estado como Guanajuato. Y creo que es un tema muy valioso y qué bueno que van a estar más de 2.500 jóvenes escuchando, porque vienen conferencistas de los más altos niveles y creo que es una gran oportunidad para que de primera mano conozcan lo que está pasando en el mundo en temas de innovación, la creación de start-up, la creación de los famosos working, donde podemos estar trabajando ligados y de manera transversal, como ahora lo estamos tratando de hacer en gobierno. ¿Sientes que la sinergia que tiene Guanajuato, donde estamos cambiando la vocación original del Estado o la que por muchos años privó, industrias artesanales, agricultura, una fuertísima migración, una de las tasas más bajas en educación, esto está sufriendo un punto de inflexión, Diego. ¿Nos ves también como un Estado que pueda llegar a ser importante en este tipo de cosas, en la economía del conocimiento? Mira, creo que es muy importante señalar, si Guanajuato ha estado cambiando su vocación, pero también ha estado apuntalando estos temas, en el tema agrícola te puedo decir que hoy el tema de la tecnificación del campo está surtiendo efecto y es parte donde también se puede encontrar la innovación, pero sobre todo la llegada de la industria automotriz te permite vislumbrar nuevos horizontes donde se puede aplicar la innovación de la tecnología. Creo que es una gran oportunidad que tienen los jóvenes guanajuatenses en los diferentes campos, como es el calzado en León, la cortiduría, el sector automotriz, agrícola, o todos estos sectores turísticos inclusive que tenemos en nuestro Estado, que podemos empezar a explorar oportunidades nuevas de negocio, pero repito, no solo de negocio en el sentido de la generación de ingresos, sino también en el de un cambio, un impacto en la sociedad guanajuatense, en una mejor calidad de vida para todos a través de la innovación. Es, yo creo, una visión muy completa y que creo que a los jóvenes les va a poder interesar. Pasando un poco a temas políticos, hay un fuerte compromiso con esta generación, Diego. Tú eres un político joven, tú fuiste o eres exigente con los políticos mayores. ¿Cómo hacer para que toda esta energía reunida aquí no se frustre, para que se canalice también en beneficios a la sociedad? Yo creo que es muy importante lo que señalas. Este tipo de eventos son precisamente esos canales donde los jóvenes pueden enfocar las baterías, enfocar las energías y lograr que esos esfuerzos que hoy tienen, esa energía que tienen los jóvenes en algo productivo, en algo positivo. Se habla muchas veces que yo estoy en contra de que se diga que los jóvenes son apáticos. Hoy es la muestra de que los jóvenes no son apáticos. Hay más de 2.500 jóvenes aquí que quieren innovar, que quieren hacer emprendedurismo y que esto va creciendo. Hoy, repito, es una gran responsabilidad que tenemos los jóvenes, como tú bien nos dices. Estamos ocupando cada vez espacios más importantes en la vida política, en la vida empresarial y creo que es momento de que demostremos los jóvenes que se pueden hacer las cosas distintas y para siempre buscando mejorar a toda la calidad de vida de todos los guanajuatenses. Diego, bueno, pues gracias por darnos unos minutos para platicar. No sé si tú quieras agregar algo más, te motive algo más este auditorio. Sí, decirle a los jóvenes que aprovechen estas oportunidades. Son oportunidades muy buenas, del más alto nivel, aquí en su ciudad de León, aquí en el estado de Guanajuato y que tienen la oportunidad de venir y visitar y conocer todo un proceso de cómo se arranca una empresa. Cómo se empieza desde la idea, se empieza a incubar. Aquí hay empresas que los pueden orientar en cómo financiar, en cómo lograr articularse con otras empresas, cómo crear una nueva idea. Hay una especie de jacatón. Hay una serie de conceptos muy interesantes y que están a la mano de los jóvenes. Vale mucho la pena y ojalá que los esperamos aquí. Creo que es importante que estos eventos se apoyen y sobre todo que los jóvenes los conozcan. Sobre todo cómo hacer que las cosas pasen y ver que nada es imposible. Así es, y agradecerte a ti que tengas también la oportunidad de difundir a los jóvenes estas realidades que hoy tenemos aquí en Guanajuato. Como medio digital nos interesa mucho. Aquí hay mucha gente que podría encontrar expectativas interesantes en Zona Franca, creemos. Gracias, Diego. Gracias a ti y le saluda a todo el auditorio. El secretario de Desarrollo y Social, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, que está por ir a inaugurar esta segunda edición de World University Conference en León, Guanajuato, desde el Poliforum. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más entrevistas. Tendremos muchas entrevistas el día de hoy.